Yo me sentí contento, yo nunca he estado en un evento tan lindo y tan bonito. De conocer a los artistas más mencionados que tiene Cuba, gracias a mi padrino Boris, gracias a la mujer. El evento para mí fue una felicidad y me voy contento porque el trato del hotel, el trato de los lugares, todo precioso. No creía que yo estaba frente de un artista reconocido en el mundo entero. Lo que compartí con él y compartí con Dailin la amabilidad y que eso lo vio el mundo entero y el pueblo de Cuba, que estaba aquí casi la mitad. Gracias a mi padrino Boris, que siga apoyando estos eventos, porque este evento fue para el pueblo de Cuba. Bendiciones Boris y a tu familia por conocerlo y ya. No te voy a decir más nada, padrino. Y esto lo que me da es ganar de las caballeras porque me siento con el corazón. Gracias.